Pues si pero por usted, te amo pero por usted dije pero yo dormida estaba ya si pero como estaba adentro cuando yo me duermo dice usted te amo pues si no le dije yo que la amo pero a usted y como sabía que yo venía para afuera no y como sabía que estaba durmiendo si carmelito para y entonces? no me está haciendo el chivolo esta madre otra vez no vamos a creer eso yo por usted dije la amo ajaaa ya me la está queriendo hacer otra vez no pero a usted le dije así me voy a dejar de ir con otra sorpresa carmelito como sorpresa? es que yo lo dije por usted aparte que lo dice yo yo amo a Julano pues si solo le faltó mencionar nombre yo la amo pero a usted pero si todo el mundo lo sabe carmelito yo bien sabía que yo no lo decía pero yo no le dije el nombre pues por eso porque no yo quizás por eso no le digo el nombre si ah pues bien carmelito ahora cuatro veces me van a mirar toda la gente o por qué cree que esta conmigo porque la quiero entonces porque lo andaba a decir que me amas? a lo ultimo no había que ahora en la casa necesitar usted que me amas? vaya estoy parado con ellos estaba ah iban pues si como ellos iban para allá yo ya no les traíamos dos, diez, cuatro no se cuantos eran no se cuantos eran no se cuantos eran dos no se cuantos eran dos ah bueno yo vi como cuatro si como cuatro para caminar por los videos que cruzan ah bueno entonces pues si y a ellos le dije que a mi novio ya saben pues pues si pero como vaya a ir ya iban yo la amo y no rellené con Juan pues no le digo porque ya en mitad no vi no pero le dije yo yo la amo le dije yo pero a usted a lo que piensan ellos que hay yo les digo también no creo yo que digan que yo a ellos y que debería que querían que me prestara dinero dijo que gordita esta enferma si cuando ve la cabeza y no me pudo despertar pues carmelo si le fui a hablar que usted estaba dormida y no me pudo tocar para carmelo si le ay tampoco que carmelo mira así le dije a mi novio ay si porque ahí dormida y como le dijo de la bolsa y de donde saco dinero carmelo de la bolsa que tenia para verlo no carmelo ese dinero no tenia que verlo tocado no lo toque para dártelo a ella a usted si es abusivo mire porque ese dinero esta avanzado mire pero vaya yo sabía que para que lo querían en vez de ponerlo en una media vaya entonces porque lo toco pues me hubiera despertado me hubiera movido hasta que yo me levantara luego bajé por Olga lo hice y usted esta seguro está seguro que Olga esta enferma ellos dicen que si ay otra vez carmelo se dejó enredar usted ellos me dijeron que si para ahí entonces y afligido como la queremos y le costó usted va a ver que la niña esta enferma no no que ellos me hubieran que llevar el dinero yo le dijeron que nosotros pero no y por eso yo la amaba que Dios los crie y los demás ya saben que barbaridad carmelo pero usted no esta seguro carmelo si Olga esta enferma pero ellos dicen que si está ayudando ay yo dice es que siempre usted carmelo mire rena esta llorando estaba y Juan ya una otra le tiraba ay rena y Juan vine al hotel del dinero no carmelo usted nunca aprende pues pero como dice que esta enferma ay Dios mio usted quiere decir que de rato va a empeñar la escritura de esta caja solo porque le dijeron que esta enfermo gulano no pero como había pero hubiera ido a ver usted con sus propios ojos y yo sé que la niña le diera dinero ellos me dijeron que confiaran en ellos y yo confié en ellos y yo confié en ellos aparte que no hubiera confiado en ellos no no confiado en ellos todos van a cualquiera no no crea no no creo no creo no creo a quien ama a usted le dijo pero acaso a mi me ha dado el dinero pues le ha dado el par de mañosos sin vergüenza pero como vaya es para la Olga y si y usted como le costa que Olga este enfermo estoy llorando venía ay si como tal cual ellos si ahí estaba va de llorar y ese dinero y lo saco de donde yo lo saco pero con es que eso Carmelo mire ay he pasado con hambre buscando monte para darle tragar a usted por no tocar el dinero porque eso me iba a servir para abrir el negocio que habíamos hablado para ella lo quería pero recuerde que es la misma hija y si Olga no estuviera enferma Carmelo bueno yo me dijeron que te enfermo ay lo me dijeron bueno entonces yo allí quedé que si ellos lo harían en un barranco y Carmelo los tire no me tira porque es de que es un barranco ay carmelo y recuerde que es por la hija por la hija y pero si yo sé que por mi hija yo es capaz de todo pero me había dicho voy a levantar a nueve mil pero le hablé ay pero si se me habló si se nota que me habló Carmelo porque yo aquí lloraba y no yo y usted que estaba llorando y los 500 dólares no lo último que es vaya pero lo dije que por tal de que Olga lo empobaron otra vez esos bichos y no le dijo muchas horas si no si has ido por Olga esta enferma y recuerde que teniendo tal vez un poquito que fuera el negocio y no se lo acomodara a ellos si pero como le vuelvo y le vuelvo a decir pero no en que hora no sé si en que idioma lo puedo decir por qué no fue usted con el bicho a ver si aquí está enfermo yo le dije que usted estaba dormida y usted no pudo ir pues y si le sabe llave y como iba a sacar llave usted que hubiera sido doble llave como usted no se puede Carmelo yo le pregunto a la cuesta y me sale con otra estoy preguntando por qué no fue mientras usted lo viera visto con sus propios ojos no y si la niña está enferma si vaya muchachita pero no se lo da y si ve pero ellos me dijeron y te hacen locurar si por vivir usted con cualquier cosa se lo convencen Carmelo no 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 ay quiénes son ellos quiénes pero alguien que no va a pasar eso verdad ah si porque usted perdió lo único que tenía poquita ya de otra manera aquí ay dice que no le han visto las cara de huevo todavía y los pechos le han llevado al pisto no lo han llevado porque por bonito ay si todavía ya desde eso creo que por vivo le han dado el pisto a ver buenas tardes buenas tardes hola noemi hola mexicano mucho gusto ¿cómo ha estado? bien y eso que anda por acá por esta zona no pues usted ya ve pues como los milagros existen usted sabe más que yo bueno yo lo iba pasando allí pues por la mierda pero ella anda solo mexicano no voy a andar solo bueno no si no siempre va ahorita se ando solo yo ah porque no voy a venir no voy a venir a ver sus mujeres por ahí detrás pillando otra vez no pues como crees y yo ahorita no sabe que yo por aquí estoy paseando por aquí pues paseando paseando pues yo iba me iba de paso pero en eso que sentí un deseo de tomarme un vaso de agua y yo pensando que ven lo dije yo aquí ni de la noche pues voy a pasar a ver si me regalo mi vaso de agua pues para mí será un gusto ok entonces pues si gusta regalen un vasito a comer no pues como va a creer que no voy a ser tan gentil si usted aquel día que me vio con aquella necesidad que andaba buscando volados para comer imagínese y usted como no me dice gran favor de regalarnos 20 dólares yo pase feliz como 20 dólares no es nada eso no es nada para que hubiera uno que otro mal ha entendido pero a mí me sirvieron 20 dólares usted me dio como le voy a negar una taza de agua entonces yo le agradezco también a ustedes por aquí tengo por aquí tengo en esta pichinita mire una vez en la cuchillita pues también pues déjeme yo creo que esta vez ya has tomado 100 pichingas verdad? pues fíjese que la verdad no muchas veces pero yo creo que voy a intentar está limpia deja la tomo yo si deja la tomo yo está rica está poco que agua más buena está es agüita es agüita de peña casi cristalista de peña ok pues ha sido un gusto volverlo a ver aquí pero a mí me da gusto volverlo a ver porque la verdad que usted es uno de los amigos que le echa la mano a uno pues si va como le digo yo que a usted pues es una persona también que me agrada y su amistad pues bastante no es lo bonito es una persona también pues yo ya vengo conociéndome por ahí la verdad que un vaso de agua no se le niegan a nadie me dicen de que mañana ya ando con sed y voy por su lugar yo sé que usted no me va a negar un vaso de agua no pues yo también soy un poco no pues yo soy así también caballerosa eso es lo bueno uno de hombre pues cuesta hallar personas así pero la verdad pues cuesta un poco verdad si y a veces hay personas que le echan la mano a uno siempre esperando algo a cambio ah pues si va no pero que va yo soy diferente ah se le echaba que usted es buena persona mexicana pues si porque en realidad pues usted aunque nada malo usted también está shhh shhh no no que están pasando aquí no pues nada no pues aquí que es sinvergüenzado sinvergüenzado de que de que todavía esa pregunta si si el vaso de agua le regalamos para el bonibalso allí adentro fue la pichinga le he dado yo pensaba que me respetaba la casa la verdad no si la casa es respeto como cree viejito no cállese hombre si yo nada mas pase aquí yo no lo viajé a ustedes yo pase porque la verdad sentía cerca y bueno yo nunca pensé pues si con pedir un vaso de agua ay que un vaso de agua nadie se le niega iba a molestar ah no no estaba abusando de ahí iban molestar abusando no no estaba abusando yo ahí venia escondidito viendo a ver que no se esconde yo no creía a veces de cuando me vienes que soy bobo ay si yo soy la que le veo la cara a usted cara de bobo pues bien a ti me vea mexicano también cara de bobo pues no carmelito cállese hombre como cállese si yo ahorita bueno yo me perdió el respeto verdad está en la misma casa a mi ya por respeto pues carmelito me lo pasiste a mi de juguete me ha agarrado usted está hablando palabras mayores no nada mas ay que es lo que le ha dicho de margar un vaso de agua pues eso es un vaso de agua vaya vaya entonces pues vaya un vaso de agua sabe que un vaso de agua usted lo da de corazón un vaso de agua una cosa lo ha dicho bien recibido y yo que lo que va haciendo de mexicano es bien recompensado un vaso de agua que me vea carmelito no pues relaxe viejo mire pues relaxe ¿Cómo, amor, regalmán? Regalmán, regalmán, regalmán. Regalmán, 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 regalmán. A veces uno, pues así, como que me estás a enfocar a la vida. ¿Cómo la vas a enfocar? ¿Está en mi casa? No, pues usted tiene todo el derecho de hablar sus palabras. Es que ya se le hicieron en la propia casa, yo lo voy a hacer, no moleste. Pero yo también, este... Vaya para la casa. Yo también. ¿Tapoco no lo moleste, Carmelo? No, pues, Carmelito. ¿Quién nunca lo va a hacer usted? ¿Quién le ha ido a pedir a vos, papá? ¿Ahí se pide? ¿De acuerdo? ¿Y si no le va a quitar nada con la entrada adentro? Hijo, déjame, calma. Yo ahorita me siento avergonzado, pues. No, y usted, ¿por qué, mexicano? Si usted volvía, va a estar tomando. No, pues, porque. ¿Y qué tiene un vaso de agua no en la niña a nadie? Está bien. Oígalo, oígalo, pues. Oígalo, oígalo. Y eso a mí. Me daño, o sea, pues, porque va. Yo no he hecho nada mal. ¿Quién la es? Para que los celos lo matan. Ay, los celos. ¿Cómo los celos lo matan? Yo lo siento, Carmelito. La verdad, yo lo siento. ¿Qué cree que le voy a hacer lo que usted tanto me ha hecho? No. Usted es un hombre celoso. Ya lo está conociendo. Ya lo está conociendo, viejito. Vaya para allá, usted. Ya le da, Carmelo. Ya le voy a comportarse como un hombre mayor. Usted, usted también. Acuérdese. ¿Y yo qué? Yo paso de agua. De boca acostada ya, mire. Pero porque otros le han visto la cara y conmigo hay que desquitar. Yo creo que a usted ya me le está haciendo falta que haga un cafecito. No, tampoco. Pero como no ha trabajado mi café, eh. Trae sin vergüenza con ustedes dos, bebé. Déjeme decirle, viejito. Ponga adelante. Trabaje, pues. Yo dije. Mire, ella es una mujer chula. Con todo respeto. Pero no, no tiene respeto de nada. Ni educación. Yo soy un hombre honesto. Es que no tiene respeto de usted, Carmelo. Tomando agua está bien. Usted viene de alzado. ¿Usted se deja callado? Porque usted las hace. Las hace. ¿Cree que yo se lo voy a hacer? No. Usted es sin vergüenza y cree que uno va a pasar. No, no, no. Usted me da alegrisa. No, tampoco. No, no tengo calor. No, no, no tiene calor. No, no, no tiene calor. ¿Tiene calor? No. Pues entonces. Yo no quisiera incomodarlo, pues. Lo menos que yo quisiera, pues, incomodarlo. La verdad, me disculpa, mexicano. Nunca pensé que... Dale, dale. Está molestando, Carmelo. Callado, ya. No le da vergüenza a ese mexicano callándome a una mujer. Estoy en mi casa. Pues sí, pero a una mujer no le trata así. Es su señor. Es su señor. No le da vergüenza. Aquí está hablando de respeto. Digo yo, va. Ahorita ya es todavía su señor. Está hablando de respeto, dice. Y este, si usted no la cuida. No se sabe, pues las cosas cambian. Así de pronto cambian. No, sin vergüenza, va mexicano. ¿Eh? Le ven cara de bobo. Le ven a uno, va. No, si le han visto la cara de viejo. Por ahí los que vinieron. Yo no es que sea que me la quiera llevar de listo. No, tampoco. Yo solo le digo a usted como un consejo, pues. Las mujeres hay que cuidarlas. Porque uno se las descuida. Esa madre nunca se sabe. ¿Cómo me está indicando? ¿Quién la va a llevar o qué? Aquí es como la que le ganó acá. No, pues es un poco rara. ¿Cómo rara? Carmelito, pues. Si como usted, hombre. No déjese de tanto celos, hombre. ¿Cómo celos? Viendo la verdad. Cálmela. Acá me llevan el monte a usted algún día. ¿Qué está platicando? ¿Qué está platicando? Le van a comer a uno. ¿Cree que es buena pieza el mexicano? Usted lo dice porque le quitó la primera mujer. Me quita la otra, me indicó. ¿Sí o no? Quiero decir que usted está más que con el mexicano quiere irse. No, porque no estoy con él todavía. Bueno, bueno, bueno. Es buen decir acá en nuestro lugar. Calmemos, calmemos. Estoy en mi casa. Yo estoy calmadito. Yo estoy calmadito. Estoy en mi casa. Pues, ¿qué es la razón? Que yo aquí no más lo estoy incomodando. Y también a noemito porque... Pero hagan mil disculpas, mexicano, por la actitud de Carmelito. Se siente muy bien. Pues también. ¿Una actitud? Sí, que ahí yo vengo. ¡Desesperante! Sí, que ahí, si no vengo yo quiero verte adentro. Pero si él se lo venía en vaso guiado. Ella con un punto lo estaba hablando. Sí, pero yo... Pero no creo que usted viniera así. ¿Está bien? Yo creo que noemí... Con todo respeto, yo me voy yendo ya. Está bueno, hay disculpas, mexicano. No quiero yo pues ya seguirlo molestando ni esto. Ay, es el cariño. ¿Y es porque no es el que le dé migraña desde la correa? Este hombre ya está bastante agitado. Déjeme. No, señor. No, no tengo. Pero lo tengo. Bueno, pues entonces... Ay, me disculpa, noemí. Ya sabe, pues cuando guste puede venir. Que con un vaso y agua no se lo voy a negar. Sí, mejor. Tal vez a la próxima haga cafecito. Pues tal vez ahí. Entonces pues, me voy ya, pues porque ya no quiero cambiar yo problemas ni nada. Vaya, pues, mexicano es un gusto. Vaya, pues, que le vaya bien. Vaya camino, mexicano. Vaya camino, mexicano. Calme, viejo. Calme, viejo. Calme, viejo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Con respeto, pues, calme. Así saluda a los mexicanos. Ay, 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 no. Así de salud, un beso. Un beso de mejilla. ¿Sí? Sí. Sí. Vamos a sobrepasar. Vamos a sobrepasar. Vamos a sobrepasar. Vamos a ver, mexicano. Estamos. Vamos. Saludos, viejo por la sombra. Ya salve. Ya salve. Gracias, gracias.